¡Hola Sweetie! Yo soy Lucía y bienvenida a un nuevo vlog. En el último vlog nos quedamos observando el atardecer de Ecuador. Estamos preparados para dar inicio al viaje que ha sido nuestro sueño por 9 años. Esta fue nuestra primera escala, Bogotá, para dar rumbo a nuestro nuevo hogar. ¡Ay, miren quién es acabando de quitar! Estamos súper emocionados, miren. En esto se resume una vida. El inicio de una vida en España. Son nuestras maletitas. Tenemos una van para poder ir cómodos con todas nuestras maletas hasta la casa de nuestros amigos quienes nos van a recibir. Y así iniciamos el camino. Yo soy Mafa y Pedro. Pedro es el mejor amigo de José desde la universidad. Así que seguramente los van a ver muchísimo en nuestros vlogs. ¡No puedo creerme, miren, papá! Yo voy a dejar que ustedes se abracen, por favor. Son Maiti y Jesús, nuestros amigos que con tanto amor nos recibieron en su hogar junto con sus bebés mientras buscábamos nuestra casita. ¡Salud! ¡Por muchas aventuras juntos! ¡Gracias! ¡Hola, sweeties! Buenos días. Yo ya estoy lista, preparada. Estoy esperando a mis amigos. Hoy vamos a aprovechar que el día está preciosísimo y vamos a salir a caminar, a pasear, a turistear un rato. Porque evidentemente los primeros días son de conocer nuestro nuevo hogar, nuestra nueva ciudad. Así que vamos a ver qué tal nos va. No era nuestra primera vez en Madrid. Vinimos de vacaciones hace algunos años y la ciudad nos enamora totalmente. Desde ese día, hace tanto tiempo, nos propusimos como meta de vida algún día vivir en estas calles. Pero es que díganme ustedes, ¿cómo no enamorarte de estas vistas, de estos atardeceres? Madrid creo que tiene algo que definitivamente te cautiva y te quita el aliento. Es una ciudad que enamora. Paseamos por todo el centro y Gran Vía. Caminamos por horas, maravillándonos de cada rincón. Y luego nos encontramos con todos nuestros amigos y fuimos a comer en un restaurante mexicano. Buenos días. Yo aquí ya estoy maquillada. En un ratito me voy a vestir porque hoy va a ser un día un poquito caótico. Hoy vamos a empezar a ver apartamentos. Pero antes de eso tenemos que ir a hacer mercado porque realmente no tenemos nada. Y queremos ir y comprar las cositas para no gastarle las cosas a nuestros amigos que nos recibieron en su casita. Y estoy muy emocionada porque eso significa una cosa y es que vamos a empezar a buscar nuestro hogar aquí en Madrid. Les quiero también enseñar. Quiero que ustedes me comenten para ver qué tal les parece. Si no me equivoco, hoy tenemos cita para ver dos apartamentos. Vamos a caminar bastante. Vamos a ir a diferentes lugares. Y soy consciente de que no les voy a mostrar todos porque tenemos muchísimos en vista. Si no como que nuestros favoritos y quiero que ustedes después de terminar de ver este vlog me comenten abajo cuál fue su favorito, cuál creen que vamos a seleccionar. Porque posiblemente cuando este vlog ya esté editado y ya salga y todo, ya vamos a estar mudados. Entonces aún no sabemos cuál va a ser. Recién vamos a empezar a ver. Pero les habla como que la Lucía del futuro que quiero que me comenten abajo cuál de todos va a ser su favorito. Entonces nada, me voy a arreglar para salir y empezar el día. Bueno, hoy vinimos a hacer el primer mercadito aquí. Y todo se ve demasiado rico. Esto sí les puedo decir que es lo único, que por lo menos en Ecuador es más económico. Pero el resto, todos los precios son un poco mejor acá. El primer apartamento que fuimos a visitar estaba lindo, súper espacioso, tenía buenos closets, buenos baños. Pero hay algo que no me gustaba mucho y es que dividía demasiado los espacios. Y no sé, yo siento que una casa debe ser de espacios abiertos para poder compartir con las personas que quieres. Segunda opción. Este apartamento, a pesar de que tenía cosas buenas, también tenía varias que nos disgustaban. Y no sé, mírenlo ustedes a ver qué tal les parece. Pero a nosotros no nos termina de convencer. ¡Salud! ¡Buenas tardes! 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 ¿Cómo están ustedes? Espero que todo súper bien. Bueno, adivinen qué vamos a hacer el día de hoy. Ver más apartamentos. Y sí, les voy a ser súper honesta con algo. Ayer vimos algunas opciones, descartamos ya varios. Hay algo que pasa aquí en Madrid súper loco y es que muchos apartamentos, primero, que no son pet friendly para nada, así no tengan ni siquiera una silla. Y es como que, ¿qué te va a dañar un perro? Aparte si es un perro entrenado. Pero me parece muy loco y hay apartamentos que eso me pareció más loco aún. O sea, hay como edificios que no son muy kids friendly. No sé si me doy a entender, pero es como que la gente prefiere vivir ahí, la gente mayor o la gente sin hijos. Eso me pareció súper, súper loco. Quiero saber qué piensan ustedes de esta situación. La verdad, yo no sabía que era así. Pero bueno, ya hay varios que hemos descartado porque evidentemente nosotros nos vinimos con nuestro perrito. Y hay muchos que no son pet friendly, así que evidentemente no es que vamos a dejar a nuestro perrito simplemente por un apartamento. Y ya ayer hicimos como que así un borrador de los que sí nos gusta mucho, de los que cumplen con nuestro presupuesto, con las cosas que queremos que tenga el apartamento, con las condiciones que acepten mascota. Y pues hoy vamos a ver algunos otros, así que acompáñenme a ver qué tal. Este apartamento que fue nuestra tercera opción, sinceramente nos encantó demasiado. Tenía una luz preciosa que entraba, iluminaba todas las áreas. Era súper espacioso, pero, porque hay un pero, subía muchísimo de nuestro presupuesto. Pero díganme ustedes qué tal les parece. Estaba súper, súper lindo, ¿verdad? Y esta cuarta opción, aunque estaba muy bien de precio, era una excelente opción. Estaba bien ubicado, tenía todo lo que necesitábamos y todo. Pero la urbanización como tal, el edificio lo tenían en tan malas condiciones que no nos apetecía vivir ahí. Mira esto. Se puede hacer picnic y podemos hacer picnic. Nosotros estamos a la vez, es un día divertido, es una pelipa, es una pelipa, es una pelipa. Tiene la arepa. Tiene la arepa. Tiene la arepa. ¿Qué hora es? Estamos armando todavía outfits. ¿Qué hora es? No sé qué vamos a hacer, pero mañana sí o sí tenemos que ir a grabar. Buenos días. Anoche nos quedamos hasta tarde, Maiti y yo, arreglando y acomodando algunos outfits. Porque hoy el día está precioso, hay buen pronóstico de tiempo. Y queremos aprovechar, evidentemente, de ir a grabar contenido juntas. Pero antes de salir a eso, vamos a ver un apartamento acá que está a la vuelta de la esquina de la casa de nuestros amigos. Y sinceramente, así como que cruzo los dedos porque hasta ahora es el que más nos ha gustado de los que hemos visto. O por lo menos en fotos, eso es lo que se ve. Vamos a ver qué tal, si cumple con todas las condiciones. Y ya les voy a mostrar a ver qué tal les parece a ustedes. Pero es demasiado espectacular. O sea, no tienen ni a lo bello que es. Es demasiado bello. Así que vamos a ver qué tal. Por favor, miren la entrada de luz de este lugar. Miren las vistas. Miren la terraza. Miren lo espacioso que es. Miren el piso. No, es demasiado espectacular. De verdad que está súper, súper, súper lindo. Ya vamos camino a hacer mucho, mucho contenido. Todo esto lo vamos a llevar. Y creo que vamos a demorar todo el día. Pero lo bueno es que tenemos que aprovechar el día de hoy porque todos estos días tiene pronóstico de lluvia. Así que hay que aprovechar. Estamos aquí. Vamos a empezar a grabar. Es la primera vez que grabo contenido en las calles de Madrid. Estoy un poquito nerviosa porque obviamente aquí la gente se cambia y todo en la calle. Así que vamos a ver qué tal me va porque nunca lo he hecho. Y así vamos caminando por las calles de Madrid con todos los outfits. Ya son casi las 7 de la noche y miren qué bello está el día. Perfecto para fotos. Son las 7 y media de la noche. Miren, yo no puedo creer que esté aún así el día. Acabamos de terminar las fotos. Quedaron espectaculares. De verdad, ya estoy loca por subirlas y publicarlas. Y ahora mismo estamos muertos de hambre. Estamos buscando aquí algo cerca donde comer. Pero miren qué belleza todo este lugar. Hola, sueños. Buenos días. ¿Cómo están? Espero que te haga súper bien. Bueno, han pasado muchas cosas en estos días. Me enfermé. Me dio una indigestión súper fuerte. Estuve cinco días en cama, fiebre sobre 40, sintiéndome súper, súper mal. Y evidentemente eso paralizó nuestro proceso de búsqueda. Pero al mismo tiempo, obviamente ya me siento mejor, por eso estoy grabando. Pero al mismo tiempo le estaba diciendo, Joche, que me da demasiada risa. Porque siento que este blog va a parecer como un comercial de agente inmobiliaria. Fui como, conoce este apartamento y mira esta opción y ayúdame a seleccionar. Y siento que se estaba viendo así, pero bueno, no importa porque es parte de... Evidentemente hemos hecho otras cosas, pero más aburridas aún como temas de papeles, registros, temas de banco, seguro de salud, etc. Y por lo menos estuve esos cinco días súper enferma, que lo que menos me provocaba, obviamente, era grabar algo, hablar frente a la cámara, aparecer. O sea, nada, lo único que hice fue dormir y pasar la fiebre. Y fue horrible. Pero nada, ya hoy me siento mucho mejor. Así que hoy seguimos con nuestro proceso de búsqueda de nuestra casita acá en Madrid. Vamos a ir a ver un apartamento que, por favor, quiero que cruzan los dedos conmigo porque nos encanta también demasiado en fotos. Así que espero que sea así y espero que este sí sea Pet Friendly porque el que vimos hace algunos días, que también nos encantaba muchísimo, terminamos de hacer el tour. Casi que le dijimos, ok, entra en nuestro presupuesto, es lo que queremos, nos gusta muchísimo, firmemos. Y nos dice, ok, sí, chicos, tal cosa, tal. Yo le digo, así como por no dejar, porque nunca nos dijeron nada. Tipo, ok, nosotros tenemos un perrito pequeño, menos de cinco kilos, está totalmente entrenado, no hay ningún problema. Y me dice, ay, no, es que el edificio no es Pet Friendly. Y nosotros como que, no. Pero, ¿saben qué? Yo nunca me estreso ni me frustro por esas cosas porque yo siempre pienso que cuando algo es para ti, es para ti. Y cuando algo te conviene, las cosas se van a dar. Y si no te conviene, pues siempre van a existir estas pequeñas trabas. Así que hoy vamos a ver uno, que crucemos los dedos todas juntas para que sea nuestro apartamento porque nos encanta. Es demasiado hermoso, tiene todo lo que queremos y hasta más. Y nada, quiero que me acompañen. Vamos a ver qué tal. Eso lo vamos a hacer ahorita en la mañana. Y después en la tarde, noche, voy a ir a cenar con Maite, que me invitó a un restaurante hermosísimo. Así que, acompáñenme. Este nos encantó. Maybe is the one. No lo sé. Ayúdenme a decidir en los comentarios. Les cuento, acabamos de salir del apartamento que creo que va a ser el seleccionado. Y estamos súper emocionados. Nos encanta. O sea, tiene como que, ¿verdad, amor? Tiene como que todo el checklist de todo lo que queremos, de todo lo que hemos estado buscando. Así que... O sea, nuestras clasificaciones eran una habitación, pero que tuviese co-working, gimnasio, piscina, todo. Áreas comunes. Áreas comunes grandes. Y todo. O de dos habitaciones, pero que no tenga nada, porque más o menos esos eran los precios. Los rangos de precios y el presupuesto que teníamos. Que teníamos. Entonces, nos pareció este perfecto porque tiene piscina, tiene gimnasio, tiene un restaurante. Te puedes pedir la carta del restaurante a tu apartamento. Si quieres ser floja y no comer, y no cocinar. Entonces, está excelente. De verdad, las áreas verdes bellísimas. El gimnasio lo estrenan en enero. Y todo, todo, todo es para estrenar. Tiene todo. Entonces, podrán notar nuestras caras de felicidad. Evidentemente, más adelante verán si ese fue el seleccionado, pero creo que va a ser esto. ¡Hola! Aquí estamos hoy grabando otra vez contenido. Miren qué bonito este set. Nos trajimos a Coco y grabamos algunas cositas con Coco. Así que vamos a ver qué tal sale todo. Crónicas de hacer contenido en la calle con Coco. El ahí está peleando con su correo. ¿Por qué? Porque evidentemente hay que estar suelta con nosotros. Paquito. Hola, sweetie. Buenos días. Hoy va a ser un día súper interesante y súper lindo. Primero me desperté temprano. Quiero ir hoy a un café que queda cerca de la casa de nuestros amigos. Y es un café libre y me encanta para trabajar. Me gusta muchísimo porque literalmente la mesa te sientas y está un parque al lado. Y se escuchan los pajaritos. Pasa la gente con sus niños, con sus perritos. Y eso me parece súper bonito. O sea, es como que el ambiente en el cual a mí me encanta hacer journal. Me encanta trabajar. Me encanta concentrarme. Es algo que disfruto mucho. Así que vamos a ir tempranito a este café. Desayunamos allá y trabajamos. Y luego por la tarde me van a acompañar porque voy a verme con Ari, que es otra amiga que van a conocer hoy. Y con Maite vamos a ir las tres al centro a crear contenido, a hacer cosas lindas, a grabar algunas cositas juntas, a tomar algunas fotitos porque entre las tres nos ayudamos. Y luego en la noche, bueno, vamos a ver qué nos depara, ¿no? Pero queremos ir como a tomarnos una copita de vino. Entonces, espero que sea un día súper lindo y deseo que ustedes también tengan un día precioso. Así que acompáñenme a ver qué tal. Ella es Ari, otra de mis amigas que también seguramente van a ver muchísimo durante los vlogs. ¡Hola, amigas! ¡Hola, amigas! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien. Me ven con esta cara de felicidad porque les tengo una súper excelente noticia. Una noticia que me llena demasiado de amor, de felicidad, de emoción, de todo y la quiero compartir con ustedes. Y es que ya firmamos el apartamento y conseguimos el apartamento que queríamos. De todos los que le enseñé, comentenme abajo cuál creen que seleccionamos. Porque yo quiero leerlas y quiero saber si me conocen, cuál les parece mejor para nosotros, qué opinan ustedes de los apartamentos. Y estoy demasiado feliz, no tienen ni idea. Hoy va a ser un día mágico porque empezamos el día firmando el contrato. Ahorita me estaba arreglando porque vamos a ir a un café a trabajar también un ratito. Ustedes saben que nosotros amamos hacer esto y hacer mi journal del día para agradecer, agradecer, agradecer demasiado a Dios y al universo. Y después vamos a ir a Ikea porque necesitamos comprar algunas cosas para la casa porque nos mudamos muy, muy, muy pronto. Así que quiero que me acompañen hoy porque es un día súper especial para nosotros ir a buscar las cosas en nuestra casita. Les quiero mostrar no todo, sino algunos sneak peeks. Así que vamos a ver qué tal nos va. Bueno, miren en dónde estamos el día de hoy. Estamos ya comprando las cosas para la casita. Hay demasiadas cosas súper cool. Esto es inmenso, hay de todo. En serio que sí. Nosotros realmente estamos llevando lo más esencial y necesario, pero hay de todo. Este juego de ollas, ¿qué tal les parece? Me pareció súper chévere porque vienen cuatro y están bastante grandes. Nos gustan estas con los manguitos así como de madera. Ambas opciones nos gustan. ¿Cuál les parece a ustedes más bonita? Tenemos un dilema familiar aquí. Estamos entre esta opción para los platos que son como un gris mate. Nos gustan mucho. Siento que se pueden quedar súper lindos. Y también la opción de toda la vajilla así en blanco que obviamente es muchísimo más clásica. Comenten abajo cuál les parece mejor. Hello, sweetie. Buenos días. ¿Cómo están? Espero que todos estén súper bien. La verdad yo estoy demasiado feliz porque esta es oficialmente la primera vez que estoy grabando desde nuestro nuevo hogar. Y eso me tiene muy feliz. Quiero decirles que hay un blog especial de todo el tema de la mudanza y los primeros días en nuestra casa. Así que tranquilas. Pero en Instagram les dejé hace algunos días una encuesta para ver si ustedes querían como una sección en este blog específicamente de preguntas y respuestas. Y muchas de ustedes me dijeron que sí. Así que vamos a comenzar. La primera pregunta. ¿Cómo te sientes en este nuevo país? Sinceramente estamos demasiado felices y agradecidos. Hemos tenido muchas bendiciones. Las cosas se han dado de una manera muy especial. Y sabemos que son varios factores a tomar en cuenta. Primero que ambos somos demasiado espirituales y sabemos que esto lo llevamos tiempo atrayendo. Pero también somos conscientes que lo hemos trabajado muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces siento que todo ha salido súper bien. Pero es la suma de factores y de trabajo en equipo que ha logrado que estemos hoy aquí. Súper felices. Y estamos demasiado emocionados porque recién tenemos apenas un mes. Y no puedo ni imaginarme qué tanto viene. La segunda pregunta es. Hola. ¿Afecta mucho el cambio de horario entre España y Ecuador? Sinceramente los primeros días sí. Los primeros días fueron terribles. Me costaba muchísimo porque a las 3 de la tarde aquí en Madrid tenía demasiado sueño. O sea, me estaba quedando dormida porque evidentemente era muy temprano allá. Y después cuando era la noche aquí. Porque yo no dormía ni hacía siestas para intentar que el jet lag no me pegara tan fuerte. Y así igual lo fue. Cuando ya era la noche acá para dormir no tenía nada de sueño. O sea, nada. Me quedaba despierta hasta las 3, 4 de la mañana. Pero es un tema que tampoco es algo para morirte. O sea, sinceramente te podrá afectar los primeros días máximo la primera semana y ya. ¿Cómo te sientes con este gran cambio que diste? Feliz por ti. Mil gracias, hermosa. Y la verdad es que me siento muy ansiosa y emocionada. Lo mismo que les dije hace ratito. O sea, estoy que a veces no me lo creo. Pero al mismo tiempo estoy como que dándome aplausos a mí misma y a Joche. Porque sabemos todo lo que hemos trabajado para estar hoy aquí. Entonces estamos muy emocionados y felices. La pregunta que más me hicieron y más se repitió en redes sociales es. ¿Cómo hicieron para llevarse con ustedes a coquitos? Y yo les voy a pedir algo porque esto es muy importante. Cuando tienes una mascota es una responsabilidad que adquieres. No es tener por tener. Para nosotros era un no rotundo dejar a Coco. Pero hay muchas personas que deciden dejar a sus mascotas en su país de origen. Porque es un proceso muy largo y costoso. Entonces en ese caso yo a veces pienso como que es como un hijo tal cual. O sea, tú no vas a querer dejar tu hijo a menos que sea una situación extrema que estás pasando. Y no puedes humanamente, ¿no? Pero si estás pensando en emigrar y tienes una mascota y está en tus posibilidades. Llevártelo, por favor, hazlo porque forma parte de tu familia. Dado esta pequeñita reseña de lo que sucede para que entiendan. Porque es que realmente sí es un proceso largo y costoso. Les voy a decir lo que nosotros hicimos, pero también quiero que tengan en cuenta algo. Esto depende mucho del país al cual tú vas a emigrar, desde dónde estás viajando y también de la mascota. Entonces yo sí les recomiendo, en el caso de Ecuador hay algo que se llama agrocalidad. Que queda en el aeropuerto. Yo me imagino que esto tiene otros nombres en otros países, pero siempre está en el aeropuerto. Que es como la parte de veterinaria o de la salida del país de cualquier mascota. Y les recomiendo que vayan para allá y se asesoren realmente en lo que ustedes necesitan en el caso específico de cada uno. Yo les voy a hablar desde nuestra experiencia personal con Coquito en un viaje que fue Guayaquil-Bogotá-Bogotá-Madrid. Entonces yo tengo aquí la lista porque sé que muchos de ustedes estaban esperando esto. Y lo primero que piden es el carnet de vacunas original. Este carnet debe incluir fechas y vacunas aplicadas, así como la fecha de desparasitaciones internas y externas. Tienen que hablar también con su veterinario porque hay unas desparasitaciones que se le tienen que hacer días antes del viaje. Entonces eso es súper importante. Igual, algo que les recomiendo es que este proceso empiecen a hacerlo con tiempo. Nosotros más o menos con Coquito nos demoramos unos seis meses. Así que pilas, empiecen con tiempo porque es demorado. Lo segundo, certificado de salud de la mascota original con una vigencia de cuatro días desde su emisión. Firmado y sellado por un médico veterinario en el caso Ecuador que esté registrado en el Cenecil. En este certificado, ¿por qué lo piden con cuatro días? Porque evidentemente ellos tienen que evaluar que la mascota esté en perfecto estado antes de su viaje. Entonces esto es algo que tienen que tener muy en cuenta antes del viaje. Porque a nosotros nos pasó que nosotros volábamos un martes. Entonces los sábados no trabajaban y a nosotros el lunes nos caía feriado. Entonces fue una complicación horrible. Afortunadamente logramos hacer todo, pero son cosas que pueden pasar. Entonces pendiente con eso también. También se tiene que hacer un depósito bancario, que esto lo pide como tal Agrocalidad, que son 26,93 dólares en este momento. Que estábamos 2022, eso fue octubre. Y por animal, eso es importante, por animal. Esto simplemente es algo que me imagino que cambia también, depende de cada lugar en el mundo. El formulario de desplazamientos sin ánimo comercial. Esto es algo que tú pides. En el caso de Agrocalidad se pide por correo electrónico. Ellos te lo envían, tú lo llenas y ya es un formulario que tienes que llevar también el día que registren todo lo de la mascota. Tratamiento de chinococo. Este tratamiento se tiene que hacer cuatro días antes del viaje. Este tratamiento era algo que no estaba cuando nosotros averiguamos la primera vez. Por eso estos procesos cambian. Entonces sí les digo que es súper importante que ustedes estén todo el tiempo yendo a preguntar como que si no hay algo más. Porque cuando nosotros empezamos todo el proceso de coco, esto no estaba. Y días antes del viaje nos dijeron que esto era algo nuevo que se estaba implementando y que teníamos que hacerlo. El chip de coco, por cierto, esto es algo que los perritos, en el caso de la Unión Europea, lo necesitan. Ellos tienen que tener su chip. Esto sí fue algo que le pusimos a él desde enero, imagínense, o sea, de enero a octubre. Pero es algo que hicimos con muchísimo tiempo y tienes que tener el certificado del chip que ellos tienen. Esto es súper importante en la Unión Europea porque apenas llegas a la Unión Europea lo primero que hacen es registrar que la mascota tenga este chip. El examen de titulación de anticuerpos antirrábicos que les voy a mostrar, esto es una hojita, es esta hoja. Y esta hoja es la más cara y la más complicada de conseguir. Es un proceso, es un examen que dura tres meses, así que esto hay que hacerlo con mucho tiempo y es bastante, bastante costoso. Esto es tan costoso simplemente porque el examen de sangre lo realizan en Ecuador y lo envían a Estados Unidos la muestra. Y la muestra tiene que viajar de vuelta a Ecuador con el certificado. Es súper caro, pero bueno. En nuestro caso, por ejemplo, Coco viajó conmigo como Emotional Support. Ustedes saben muy bien, o yo lo he hablado mucho en redes sociales, en realidad nunca lo he tocado aquí, pero en redes sociales sí. Yo tengo un problema de ansiedad bastante fuerte, generalizado. Y pues perrito, el perrito viaja conmigo como mi apoyo emocional porque sí me cuesta bastante estar sin él en los aviones. Yo no podría, de verdad no podría estar o pensar que él está bajo en cabina y yo estoy arriba, no es algo que me permitiría estar tranquila. Entonces yo fui a donde mi psiquiatra y ella me emitió un certificado de salud en donde avala que el perrito tiene que viajar conmigo por salud. Y para que este perrito viaje contigo de esta manera, tú necesitas este certificado días antes del viaje y también el collar que digas que es un perrito de apoyo emocional. Vamos a ver, creo que esas eran todas las cosas, pero déjenme revisar por si no se queda nada. Bueno, la maletita, obviamente. Ahí ahora los niños que te piden que el perrito vaya en la maletita. En el caso de nosotros no nos pidieron, él fue conmigo acostado todo el viaje y volamos por Avianca. Así que estos son como los datos. Esta pregunta yo sé que es la que más estaban esperando, así que preferí respondérselas en este video porque es un proceso. Pero repito, esto fue en nuestro caso, es nuestra situación muy personal y cada uno tiene su situación, depende del país a donde emigran. Así que sí tienen que averiguar en el aeropuerto que corresponde de su ciudad. Ok, la otra pregunta. ¿Tienes amigos o familia en Madrid? Y sí, ambos tenemos amigos increíbles y tengo a unas primas acá. Entonces sí, sí tenemos. Pero nuestros amigos que están aquí son amigos de hace muchísimo tiempo, entonces son como parte de nuestra familia. Otra pregunta. ¿Tu esposo ya tenía trabajo o cómo hicieron con eso? Qué fuerte y hermosa decisión. Este es un tema también súper personal y específicamente para los médicos les voy a decir que es un tema de homologar el título con mucho tiempo. José ingresó su homologación en el 2019. Igual, un médico no puede buscar trabajo hasta estar aquí en Madrid y poderse colegiar. Entonces, en el caso de José, eso es lo que ha estado haciendo este tiempo. Y bueno, ya gracias a Dios está aplicando. Así que crucemos los dedos. Vamos a ver qué tal le va. Pero yo sé que le va a ir increíble porque realmente tiene un muy buen currículum y todo va a salir bien. Pero es eso. O sea, si tú eres médico y estás pensando en migrar a Madrid, no es como que llegas y empiezas a trabajar de una. Sino tiene que haber un proceso previo para poderlo hacer. ¿Cómo pueden recibir de manera legal en España? Me encantaría vivir allá. Este también es un tema súper personal. En el caso de nosotros, mi esposo es italiano y yo, por ser su esposa, tengo la tarjeta de residencia de familiar de comunitario. Pero este también es un tema que es de cada caso diferente y tienen que asesorarse con alguien que sepa sobre su caso específico. ¿Por qué no escoger Estados Unidos? Era más difícil la legalización. Sinceramente, a pesar de que tenemos mucha familia en Estados Unidos, incluso muchísima más que acá, el tema es que a nosotros, Estados Unidos, y como opinión muy personal, no es un lugar que sentimos para establecernos. A nosotros realmente nos encanta el estilo de vida en Europa. Siempre nos ha gustado mucho. Sentimos que es un estilo de vida muy tranquilo, muy relajado y eso nos motiva demasiado. Y Estados Unidos, por el contrario, sentimos que es un estilo de vida muy ajetreado y no es lo que queremos en nuestra vida. Entonces, es como un tema simplemente personal que nos gustó mucho más siempre Europa para vivir aquí. ¿Cómo se portó Coquito durante el vuelo tan largo? Increíble. Lo que hizo fue dormir. Con decirles y resumirles que durmió más que yo en todo el vuelo, con eso ya van a entender lo bien que se portó. La otra pregunta, ¿cómo hiciste para irte? ¿Cuál es tu trabajo? Afortunadamente, si no me sigues en redes sociales, igual les voy a explicar aquí un poquito. Yo, afortunadamente, puedo trabajar literalmente en cualquier parte del mundo. Obviamente, en unos países tengo un poco más de oportunidades que otros porque yo tengo varios trabajos, no tengo solo uno. El primero y principal, yo tengo mi tienda de ropa en Ecuador, que ustedes vieron en el blog anterior. Yo la dejé en manos de mi hermanita, así que esa tienda sigue funcionando perfectamente. También soy creadora de contenido en redes sociales. Trabajo en publicidad con marcas. Trabajo creando contenido para estas marcas. Entonces, eso también, estando en Europa, es increíble porque hay muchísima amplitud de trabajo acá. Adicional a eso, soy asesora de imagen y muchas chicas me contratan para realizar asesorías personalizadas o grupales. Eso también lo puedo hacer en la comodidad de mi hogar y es súper chévere. Y aparte de eso, con José trabajo en un tema de fotografía. Entonces, si estás en Madrid y quieres unas fotos preciosas, pues nosotros las podemos hacer también por ti. ¿Cómo hiciste para llevarte toda una vida en dos maletas? Yo estoy en eso. Yo solo te voy a decir que tengas muchísima paciencia contigo mismo porque no es nada fácil. Es muy difícil resumir tu vida en dos maletas, pero al final te das cuenta que lo único importante que vale llevarse son todos los recuerdos. Al final, lo material lo vas haciendo y consiguiendo poco a poco en este nuevo destino. Pero las cosas lindas, las personas que dejas en tu país de origen es lo que vale que conserves. ¿Qué es lo que más te ha gustado hasta ahora de España? La comida. Por Dios, qué comida tan deliciosa. Los paisajes, la gente. Realmente España es un país que desde hace muchos años nos enamoró y por eso siempre tuvimos el sueño de vivir aquí. ¿De dónde conociste, Mayte? Esta pregunta también me la han hecho muchísimo por redes sociales y esto yo voy a dejar para un día respondérselas con ella. O sea, me siento con ella y les contamos toda la historia porque es muy curiosa, graciosa, divertida y linda al mismo tiempo. ¿Por qué te fuiste a vivir en otro país? También es una pregunta que me han hecho muchísimo y me imagino que es básicamente por todo el tema de que han visto que yo en Ecuador, gracias a Dios, estaba muy establecida y nos estaba yendo muy bien. Pero les voy a resumir que simplemente ha sido por cumplir un sueño y es un sueño que tenemos hace muchísimos años, siempre quisimos vivir aquí en Madrid y pues sentimos que fue el momento de no dejar ir ese sueño simplemente por otras cosas. Ecuador fue un país que nos dio demasiado y yo estoy muy agradecida con Ecuador y en este momento me siento muy agradecida también con España. Por haber abierto las puertas a nosotros y por permitirnos vivir experiencias tan bonitas en recién un mes. Así que estoy muy feliz y yo les voy a decir con esto para terminar ya esta ronda de preguntas algo súper importante. Y es que la vida es muy cortita y a veces estamos siempre analizando y reanalizando y repensando las cosas que queremos hacer. Y simplemente nos enfrascamos y no las hacemos por miedos o por no salir de nuestra zona de confort. Y yo creo que siempre para tú tener crecimiento y evolución en tu vida tienes que salir sí o sí de esa zona de confort. Para nosotros esto fue una salida total de la zona de confort y de comodidad que teníamos allá. Pero no nos arrepentimos y estamos muy felices de estar aquí viviendo esta experiencia. Así que yo espero que tus miedos no sean más grandes que tus sueños para que puedas lograr todo, todo, todo lo que te propongas en la vida. Les mando un besote gigante y mil gracias por ver este vlog y nos vemos en el próximo con todo el tema de la mudanza. Bye!